bueno chicas vamos a ver si esta vez a la tercera va la definitiva voy a grabarlo en voz para que veáis que no es nada complicado que realmente es muy fácil cambiar el cielo en una imagen se puede elegir tanto un edificio que casi que es donde mejor se ve y más ilumina bueno más va a dar luz a esa fotografía esa imagen que tenéis pero yo lo que voy a hacer es coger una imagen que es muy importante mayra que la imagen sea sosa no la imagen sosa no vamos a buscar una imagen sosa de gonzalo por ejemplo lo que vamos a buscar es una imagen con un cielo soso así que voy a entrar aquí a imágenes gonzalo esta esta es perfecta es una imagen con un cielo soso así que ahora vamos a archivo bueno antes de eso vamos a aquí lo ponemos en azul en la ruta de capas si no la tiene la puedes abrir dando en ventana y entonces sí que te aparecería damos en estos monitores y tenemos ahora una copia que es con la que luego trabajaremos vamos a entrar en el archivo vamos a entrar en el archivo abrir como capas y ahora vamos a buscar un cielo un cielo que sea bonito por ejemplo este vamos a ver este que tal muy bien perfecto veis no ocupa toda la imagen entonces sí que es importante que ocupe toda la imagen claro si no se veía feo así que vamos a ir a esta opción esta de aquí perdón esta de aquí que es la de escalar ahora simplemente tenemos que empujar las esquinas de forma que tape la imagen ahora perfecto no hace falta darle aquí si aquí en con esta opción lo que conseguiríamos es que la imagen cambiará de escala sin perder la forma un cielo con así tal cual con nubes no importa si pierde o no la forma si por ejemplo estuviera la luna sí porque se distorsionaría y entonces sería importante que no perdiera la forma estamos aquí en escala y veis está estupendo vamos a poner de nuevo la imagen de gonzalo encima de las nubes para eso pulsamos sobre la imagen de gonzalo y sobre esta flechita verde así sube otra forma es simplemente arrastrar ahora la tenemos encima pulsamos sobre esta imagen y ahora buscamos la opción añadir máscara de capa en añadir máscara de capa se abre este este cuadro de diálogo esta ventana perdón pulsamos en copia en escala de grises de la capa y en invertir la máscara añadimos y fijaos espectacular a que sí bien ahora lo que vamos a hacer es darle más viveza a la imagen de gonzalo sobre esta sobre esta capa para eso lo que vamos a hacer va a ser ir a colores brillo y contraste vamos a poner el contraste al máximo y el brillo simplemente lo que vamos a hacer es jugar un poquito hasta que esto se vea todo bien y no se vean cosas extrañas muy bien veis así por ejemplo tampoco así perfecto este es su punto aceptamos muy bien si por ejemplo veis aquí se ve un trocito aún del cielo se ven cosas extrañas pues lo que vamos a hacer es simplemente vamos a intercambiar los lápices pulsando aquí ahora tenemos aquí el blanco y vamos a coger el lápiz con el lápiz vamos a pulsar así de esta manera si queda aquí alguna mancha veis aquí me acaba de ir para deshacer algo control z y deshago si hubiera alguna mancha se borraría aquí igual sobre lo blanco puesto que esto lo que hace lo que hace es cubrir lo blanco vamos a pulsar y vamos a borrar así de esta manera no veremos nada azul dentro de algo que debería ser blanco ha quedado perfecto ahora ya simplemente lo único que nos queda por hacer es aplanar la imagen una cosa que también se puede hacer es darle un poco de de que quede un poco distorsionado así quedará también muy bonito es decir bueno primero antes que nada voy a pulsar sobre la imagen y ahora voy a dar a aplanar la imagen ahora se ha quedado todo veis en uno y lo que voy a hacer después es venir a filtros distorsiones perdón desenfoque desenfoque gaussiano y ahora lo que voy a hacer va a ser que quede un poquito pero no tanto es decir simplemente le pondremos una opción de 0 0,5 aquí igual queda muy poco casi nada pero le da un toque así emborronado y listo activar y guardar de 0 0 de 0 de 0 Gracias.